Franca, sobre el asunto de estas plazas que usaron para telesecundaria, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Cómo se hace una presentación que se ayude a decir para la pandemia? A mí me parece, dicho sea con mucho respeto, me sorprendió la nota cuando la vi hoy en la mañana. Y me sorprendió porque en realidad no hay ningún problema. Es un tema administrativo que genera la aplicación de la ley del servicio profesional docente. ¿Qué es lo que pasa? Y me parece que la nota es esa. Tenemos docentes idóneos de más. ¡Qué bueno, ¿no? Eso es lo que tendríamos que festejar. También tendríamos que celebrar que no hay grupos desatendidos. Sí, pero la propia ley marca las reglas cuando se debe de dar una plaza definitiva y cuando no. Y en eso hemos sido muy respetuosos. Prueba de ello es que yo no estuve presente por andar en gira con el gobernador, como lo dice la nota y es verdad. Pero siempre en la secretaría hemos mostrado disposición a recibir, a incluir y a escuchar a nuestras maestras y a nuestros maestros. Y sin duda alguna nos pondremos de acuerdo para atender esta temática. Yo no le veo ningún problema. Al revés, no ocurre lo mismo en primaria. Y así lo hemos dicho, que no hay maestros idóneos o maestras suficientes también en secundarias generales o en secundarias técnicas. Tenemos carencias. Pero en preescolar tenemos muchas maestras y maestros idóneos. ¡Qué bueno! Pero no hay suficientes plazas. Máxime cuando en esta modalidad de telesecundaria la matrícula va a la baja. Entonces hay que esperar cómo se conforma la matrícula que debemos atender en el próximo ciclo escolar. Y en ese sentido ver la disposición que tenemos, ahora sí que la cantidad de docentes que requerimos, que tenemos. Y ahí van a entrar, sin la menor duda. ¿Entrarán estos 300 o entrarán algunos de los 200? ¿Más o menos qué porcentaje calcularán ustedes que sí podrán tener una plaza deputiva o temporal? Mira, en el porcentaje yo no te puedo decir porque todavía está publicada una convocatoria en donde seguramente habrá más profesores buscando esa idoneidad esperando una plaza, ¿no? Pero pues todo tiene un límite, ¿no? En preescolar tenemos una lista muy larga de maestras y maestros idóneos en espera de una plaza. Y la plaza se otorga cuando hay materia de trabajo, cuando hay un grupo de niñas o de niños o de jóvenes que atender, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación para estos docentes que busquen en secundaria agilidad o que puedan cambiarse a otra modalidad? Nuestro compromiso fue buscarles una solución. La ley permite, tiene sus salvedades, ¿no? En un momento dado, lo importante es no dejar grupos sin atención y lo importante es apegarnos a lo que marca la ley. ¿Vale?